Año 2040, hace 25 años ya del primer brote zombi, casi 20 desde que el mundo quedó arrasado. El escritor Carlos J. Luke nos cuenta cómo en Cartagena, un grupo de supervivientes intenta sobrevivir en una sociedad lo más parecida posible a la antigua. La antigua civilización. La antigua civilización.